Hemos hablado del tema en los últimos días desde la perspectiva legal. Ahora nos toca la arista, la perspectiva médica y las implicaciones sociales del aborto en sus 13 causales. Tema que abordaremos con la ginecóloga, hospitalista en reproducción asistida y activista por los derechos de la mujer, la doctora Lilian Funder. Bienvenida, doctora. Gracias, gracias por acompañarnos una vez más. Muy buenas tardes, el placer es mío. Mira, el tema de las tres causales es una demanda de la democracia, es una demanda de las mujeres en República Dominicana. Nosotros tenemos compromisos internacionales, que son los objetivos de desarrollo del milenio. Y uno de ellos es la equidad de género y lo otro es reducir la pobreza. En República Dominicana, el 23% de las mujeres antes de los 18 años ya ha sido madre. Estadística de las Naciones Unidas, no estadística de República Dominicana. Y el 5% ya ha sido madre antes de los 15 años. Entonces, tenemos una gran cantidad de mujeres y de niñas que han sido madres producto de una violación. Porque tener sexo con una menor de edad, habría que ponerlo como caligrafía para que se lo aprendieran todos los hombres que tienen relaciones sexuales con menores de edad, es un delito. Entonces, cuando apostamos por las tres causales, estamos apostando por el derecho a la vida de las mujeres y por el derecho a decidir de las mujeres. En ningún momento se está pidiendo a estas mujeres que han salido embarazadas producto de una violación a que interrumpan el embarazo. No, simplemente a que tengan el derecho a decidir si quieren continuar con el embarazo. Los hospitales están llenos de niñas de 9 y de 10 años embarazadas. Todo esto es producto de una violación. Ella tiene derecho a querer decidir, ¿puedo o no puedo seguir con este embarazo? Pero no se queda ahí. ¿Cómo vamos a reducir la mortalidad y la morbilidad por embarazos? La República Dominicana es de los países de América que tienen la tasa de mortalidad materna más alta. Muchas veces esto se puede resolver con interrupción del embarazo de una manera oportuna. Una paciente con lupus complicado que no puede continuar el embarazo, cuando entra al sistema de salud hay que dejarla morir porque no se le puede dar el tratamiento oportuno y no se puede desembarazar. Una paciente con cáncer que está embarazada no se le puede dar el tratamiento porque hay que esperar que desembarace para darle el tratamiento. Y muchas veces la mujer muere antes y también muere el producto de la concepción. Otra de las tres causales que es para mí bastante importante también porque es inhumano, cuando la ciencia, cuando Dios no dio el poder del conocimiento y científicamente comprobado se sabe que este producto es inviable fuera del útero. Entonces, ya después que está confirmado, tiene que seguir con el embarazo, terminarlo cuando nace, el producto muere o el bebé muere o la criatura muere y la madre estaba esperando un milagro. Pero la ciencia ya demostró que era imposible. Y esto se ve muy frecuente en los hospitales cuando tenemos productos anencefálicos que la naturaleza quiso que no nacieran sin cerebro, cuando nace muere, vive a través de la madre, pero al nacer muere. Porque solamente en estos tres casos, y es si la mujer quiere, no es que se le va a imponer, es que desde el sistema de salud, que esto lo ha dicho también el ministro de salud, el ministro de salud actual y el anterior, también desde toda la visión de lo que es el derecho humano, de las mujeres a tener derecho a la vida y tener el poder de decidir de algo tan suyo como es su cuerpo y su proyecto de vida. Si me dejan hablar, Panky, no me paro. Está muy interesante, lo ha explicado todo de forma maravillosa, es un tema muy delicado, a veces la gente no lo comprende bien, creo que es algo que hay que repetir y repetir y repetir constantemente porque hay muchas opiniones, todas ellas, cada una, a veces sustentadas en temas religiosos, en temas socialmente ya establecidos, otras veces no se tienen en cuenta parámetros médicos, y yo creo que lo ha explicado maravillosamente bien. Es importante algo que no quiero que quepa ninguna duda, cuando tú tienes una ley que despenalice el aborto en las tres causales, no estás obligando a nadie a que interrumpa el embarazo, no. Bueno, pero hay gente que lo que dice doña Lilian es que, hombre, no se le está obligando a nadie, pero se abre una llave para que por ahí entre a abortar cualquiera más allá de las tres causales. Mira, la realidad demuestra que aquí en República Dominicana las personas, las mujeres interrumpen el embarazo. De hecho, a los hospitales llegan a las maternidades de 10 a 15 mujeres diarias antes del COVID, claro, a interrumpir el embarazo, pero con el aborto en curso. O sea, penalizar el aborto no va a salvar fetos. Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, lo interrumpe, aún ponga en riesgo su vida. Tenemos que recordar la joven de 16 años que se tiró del paso del nivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. O sea, ella estaba decidida a morir. Cuando una mujer va a interrumpir un embarazo, no hay ley que la pare. Ahora, estamos hablando de casos especiales de una mujer que ha sido violada y que muchas veces son niñas. Porque las adultas aprenden a interrumpir el embarazo o con medicamentos que solamente hay que poner Google y te dice cómo hacerlo. O hay mucha medicina tradicional que te dice cómo interrumpir un embarazo, pero hay que ser adulta para tú poder hacerlo. O cuando tú no sabes que tienes una malformación congénita, o cuando tú tienes una enfermedad grave como una insuficiencia renal y por las razones del mundo te embarazaste, aún te habían dicho que no te podías embarazar, pero te embarazaste. Entonces, es en esos casos específicos. Son excepciones, pero que son excepciones que también tienen derecho a la vida. No se está obligando a nadie a interrumpir el embarazo. Y las estadísticas de los países, que sobre todo en la mayoría de los países del mundo, en República Dominicana pertenecemos a ese grupito de países tan y tan conservadores como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, que el aborto está penalizado. En la mayoría de los países vecinos, estamos hablando México, Colombia, todos esos países el aborto está despenalizado en las tres causales. Es en estos tres casos nada más que se está pidiendo que las mujeres tengan derecho a la vida. Entonces, ¿somos sujetas de derechos o no? Yo pienso que la democracia tiene una deuda con las mujeres en República Dominicana. Doña Liria, ¿por qué cree que los diputados, los senadores, nuestros políticos, incluso podríamos decir hasta nuestros presidentes, no se animan a empujar una propuesta como esta? Primero, este es el mejor momento para hacerlo, porque no estamos en campaña formal. O sea, las elecciones son dentro de cuatro años. Si se va a tomar la decisión de un cambio, es ahora. Normalmente es por la presión de los grupos más conservadores. Y esos grupos más conservadores, las jerarquías son hombres. Las jerarquías de las iglesias, de todas las iglesias, son hombres. Los hombres no se embarazan. Los hombres sí embarazan, pero no embarazan. O sea, los hombres de las iglesias, y de hecho de todas las iglesias, no son especialistas ni en salud, ni en salud sexual y reproductiva. La única experiencia que tienen, pues no es muy positiva. Entonces, no son ellos los que deben de hablar. Ahora, si fueran las mujeres de las iglesias las que tuvieran la capacidad de decidir, si fueran las mujeres, las papas o las pastoras, otra historia sería, porque son grupos muy conservadores, que reciben a la mujer como un recipiente, como un envase, como una incubadora. Son los mismos grupos que se oponen a que la ley del matrimonio infantil en República Dominicana sea derogada, que es algo totalmente inhumano. ¿Cómo puede ser que en República Dominicana existan personas que apoyen el matrimonio infantil? Son los mismos grupos que se oponen a la educación sexual, que se oponen a las tres causales, y que se oponen a que la farmacia del pueblo, Promesecal, ofrezca métodos anticonceptivos a toda la población que lo requiera. Las mujeres tienen que ir a un hospital a buscar un método anticonceptivo. Y con el tema de la pandemia, pues son menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!